Yo adivino el parpadeo, llegándose ya no lejos, apalpándose el retorno. Son las mismas que en un verano, con tu pan y lo reflejo, con la zona de dolor. Y aunque conmigo siempre ingreso, siempre se vuelve al primer amor. La tienda que ayer, donde conmigo, suyo es mi vida, suyo es mi querer. Por favor no olvidar de las estrellas, que con indiferencia, volveme, volver. Volver, con la frente machista, la nieve del tiempo, la tierra no hiciera. Sentir, que con indiferencia, que venga a ganar, que salida a ganar, que de adelante las sombras de luz, de lombra. Vivir con el aire más rara, con dulces recuerdos que hoy lloramos de la fe. Tengo miedo de encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de la noche, temporada de recuerdo, en cadena ni soñar. Tengo miedo de encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con el pasado que vuelve a enfrentarse con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con el mundo. No hay solo tres autores de mi pueblo que hoy solo me haré